Sobre la calle Jesús González Ortega de la colonia El Campito, así conocida en la cabecera municipal, se ubica un terreno donde están estacionados desde hace varias semanas dos vehículos que solamente, de acuerdo a lo informado por vecinos, contribuyen a que se genere mucha suciedad y animales como abejas y alacranes. Los vecinos ya han reportado esta situación a la Dirección de Saneamiento Básico del Ayuntamiento de Tecpan, sin embargo hasta el momento no han buscado a los propietarios de estos vehículos para hacerles el llamado de que deben limpiar esta área y así evitar la proliferación de este tipo de animales que en algunos casos ya han dañado algunas personas. Aseguraron que en este momento sería oportuno llevar a cabo una limpieza en este sitio porque de acuerdo a lo informado por las autoridades de salud, estos también pueden almacenar agua y se puede convertir en un foco de infección para que el mosquito transmisor del dengue se reproduzca y cause daños en esta parte de la ciudad. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN 6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.